A Basolo lo adicamos, sí señor, Balón que es para el equipo de Basolo, el 4, prefiere mandar el 8, 10 para el tiro, el 12, tira y nada, Balón que ya recupera el equipo de Deshuesadero Pérez, él quiere mandar el número 8, ya lo acorralaron, sí señor, ya le robaron la pelota, al profe que tenía muchas ganas de jugar, ya le quitaron la pelota, estaba pregunta y pregunta a quien quiera ir a jugar, sale el número 12, allá para su compañero, tira tranquilamente y ahí está, y se viene el equipo de Deshuesadero, el número 5, el Perrón, allá para el 10, el pase para el 9, se va a meter la media vuelta y sí señor, limpiecito, se lo quitaron, se viene el equipo de Basolo lo adicamos, tranquilamente, el número 12, sale el número 4, allá para el 5, prefiere aguantar 10 para el tiro, empieza la presión, el 4, que tira, sí señor, Deshuesadero, el Perrón con la pelota, el número 5, ya levantó la mirada, ahí para el número 10, el pase va a tirar de 3, nada, 4 a 0, así está el asunto, el número 4, con la pelota, tranquilamente, el pase, regresa, el 4, con la pelota, y se viene el 10, para aquel tío, el 4, sí señor, va a tirar porque se va a terminar, sí señor, tira, y nada, Balón que sigue, va el equipo de Deshuesadero Pérez, el número 5, el Perrón, por poco y la pierde, todo y la pierde, sigue constante, regresa, el 7, tira, y nada, Balón que sigue, 10 para el tiro, el número 5, se va a meter, posible para el número 5, tira, tampoco, no hay nada, ya recupera, Abasolo, el equipo, Abasolo Radicalos, sale, se viene el número 4, allá para el número 5, tranquilamente, ahí para su compañero, el 5, el 4, se va a meter, sí, el número 4, tira, nada, Balón que ya recupera, el número 9, Deshuesadero Pérez, el número 9, ahí para el 10, se va a meter, tira, el 7, y ahí está, no, nada, Balón que ya recupera, el equipo de Abasolo Radicalos, un minuto por jugar, sale, se viene el número 23, tranquilamente, por esto le lleva al asunto, ahí para el 8, del equipo de Abasolo, ahí para el 4, 10 para el tiro, sí, señor, va a tirar, sí, tira, y no consigue nada, ya recupera, ahí, sí, señor, le robaron la pelota, tranquilamente, el número 4, del equipo de Abasolo, 10 para el tiro, él va a tirar, porque se va a terminar el tiempo, equipo de Abasolo, tira, y no hay nada, Balón que sigue para Abasolo, tira, y nada, Balón que sigue ya, que va a poner en marcha, ahí para su compañero, rápidamente, el 7, el 8, que va a tirar, tira, y ahí está la canasta, de 3 a 3, sale, se viene, el número 4, con la pelota, tranquilamente, el pase, el equipo fuera, ahí, 3, 9 a 3, así está el asunto, 9 a 3, se viene el número 5, para quién, para el número 7, que el 8, se va a meter, prefiera aguantarlo, 10 para el tiro, tira, y no consigue nada, Balón que ya recupera, el equipo de, sí señor, tranquilamente, la tercera generación de Abasolo, allá en la Ciudad de México, el número 8, tira, y ahí está la canasta, 11 a 3, ya le robó la pelota, si mete la canasta, Abasolo, aquí se puede terminar, si mete la canasta, el equipo de Abasolo, por diferencia de puntos, tira, nada, ya, 11 a 3, así está el asunto, ahí para el 5, el perro, ahí para el 10, se va a meter a la cocina, el pase, 10 para el tiro, tira de 3, ahí está, 11 a 6, sale, balón para el equipo de Radicados, el número 4, Radicados, Abasolo, sale, 11 a 6, así está el score, 10 para el tiro, va a tirar, nada, recupera, y no consigue nada, balón que se viene rápidamente, la velocidad del número 9, limpiecito, se lo quitaron, y se viene, la velocidad peor, sale, se viene el número 9, con la pelota, el 8, 10 para el tiro, tira y, ya recupera el equipo de Abasolo, balón para Abasolo Radicados, el 12, tranquilamente allá buscando a su compañero, el 5, el 5 que, va a buscar a su compañero, el 4, 10 para el tiro, la finta, el número 5, va a tirar porque se va a terminar el tiempo, tira y no consigue nada, se viene el número 9, con la pelota, el número 7, el equipo de deshuesadero, el pase solito, tira y nada, ya recupera, y la finta, próximos tirables, el número 5, con la pelota, tranquilamente, le pone hielo al asunto, va a buscar, 10 para el tiro, sí señor, empieza, tranquilamente, le pone hielo al asunto, tira y, nada, pero recupera, solito, dejado, el número 5, 10 para el tiro, tira, nada, ahí está el rebote, los cuibaína,